Buenas noches a todos Quiero hacer esta grabación Para darle mis más expresivas gracias A todas las personas que han estado apoyándome Que han estado siguiéndome a través de mi cuenta de Facebook y Twitter Estoy sumamente agradecido e impresionado De que mi cuenta de Twitter ha subido a más de 48 mil personas En solamente una semana y media Desde que salió lo del caso Quiero darle muchas gracias a las personas que me han enviado inbox A las personas que me han enviado mensajes A los que me han enviado mensajes de texto también Diciéndome que están bien felices por el fallo del Tribunal Supremo Y quiero decirles que de verdad pues continúen orando por mí Continúen dándome ese apoyo que me hace mucha falta Créanme que estos años, estos ocho años En los tribunales no han sido nada fáciles Y sin contar los 40 años Porque han sido realmente 40 años en total Ya es que yo cumplí en octubre pasado 40 años O sea que esta lucha viene desde que yo era un niño Yo con mi mamá Sufriendo esta situación Y con otros familiares también que nos han ayudado Pero la realidad es que ha sido bien fuerte Porque la congregación Mita es un imperio inmenso de personas Y tienen mucha influencia, mucho poder económico y político también Porque ellos están muy ligados al Partido Popular Pero pues como todo en la vida Dios hace justicia No importando el poder que haya No importando las influencias que haya Dios en algún momento hace justicia Y de la fe fue de lo único que yo me pude agarrar Porque pues de otra manera no hubiese prevalecido Porque realmente ha sido algo bien fuerte y bien difícil Quiero también darles gracias a nombre de mi madre Ella está muy agradecida también De todo el apoyo que he recibido Hasta de personas que no conozco Y pues la lucha continúa Porque todavía hasta el día de hoy Estoy recibiendo mensajes a través de Facebook amenazantes Y a través de Twitter Y burlas de personas Diciéndome que me van a desacreditar Porque soy gay Como si la gente no supiera eso ya Pues yo soy un ser humano como todos los demás Como ustedes que me están ahora mismo escuchando y viendo A través de este mensaje A través de este video Que he brincado, que he saltado Que he ido a discotecas Que he fumado, que he bebido Que he tenido varias parejas Uno siempre tiene que besar varios sapos Hasta conseguir el príncipe Y yo tengo Ahora mismo mi pareja Llevo ya tres años Cumplo pronto aniversario De tres años con mi pareja Y somos muy felices Y pues habrá personas que no les guste esa parte de mi vida Porque no concuerdan con los gays Pero pues los lamento mucho por ellos Yo tengo libre albedrío Tengo derecho a yo hacer mi vida A yo hacer lo que yo quiera con mi vida Lo importante es que no engaño a nadie No le digo a la gente que soy célibe Para entonces a escondida tener una pareja Sino que siempre he dicho lo que soy Y como soy Le guste a la gente O no le guste a la gente No me gusta ser hipócrita Así que doy muchas gracias A todos los que me quieren Como soy Aunque no les guste lo que hago O lo que dejo de hacer Pero por lo menos me quieren Me aceptan Me respetan Y eso es lo importante Es respeto mutuo Me respetan como yo soy Yo los respeto a ustedes como ustedes son Lo importante es que con nuestra vida Y con lo que hacemos No le hagamos daño a nadie Gracias a todos De verdad me siento muy agradecido Me siento muy feliz por haber ganado el caso Quiero que se sepa la verdad Con esta prueba de ADN Para que una vez se sepa la verdad Entonces eso va a hacer que también Todas las otras cosas Que yo he dicho Que me han ocurrido Van a tener sentido ¿Por qué? Porque si por esta verdad Se han hecho tantas cosas Inclusive mi pareja El año pasado fue apuñalada Sin ninguna razón Saliendo de la universidad Del sagrado corazón Sencillamente una persona aparece Y lo apuñaló Así de la nada Nos han perseguido Hemos tenido que llamar al 911 Me amenazan por Facebook He tenido que poner querellas federales Y muchísimas otras cosas más Que cuando entonces se sepa Con la prueba de ADN Que verdaderamente yo soy hijo De Teófilo Vargas En Aarón Pues entonces van a ver Por qué razón Todas esas cosas me ocurrieron Porque si no hubiese sido así Si yo no hubiese sido hijo de Aarón Ya hace ocho años Desde que yo puse esta demanda De filiación Aarón se hubiese hecho La prueba de ADN Para hacerme quedar en vergüenza Pero Ha intentado ocultarlo Por todos los medios Durante todos estos ocho años Aún hasta tratando De intentarme de quitar la vida Y a la gente que está a mi alrededor Pero no lo ha logrado Porque Hemos sido sabios En protegernos En mantenernos unidos Para que estas desgracias No ocurran Y es verdad que he tenido que mantenerme Casi ocho años Trabajando escondido Dentro de mi oficina Casi no saliendo Manteniéndome siempre con gente Saliendo siempre con una persona a mi lado Pero gracias a Dios Estoy aquí Estoy vivo Logramos prevalecer En el Tribunal Supremo de Puerto Rico Gracias a Dios Gracias a esas personas justas Que hicieron justicia Que vieron que había caso Que se podía Que había justicia en él Y hemos logrado prevalecer Gracias a Dios por esto Gracias a todos ustedes Por el apoyo Por estar ahí Cuando los he necesitado Gracias a las personas Que a través de Twitter Me han estado apoyando Que wow Más de 40 mil personas Creo que iba por 48 mil ya Para mí eso es bien grande Sinceramente no lo esperaba Y honestamente Les doy gracias a todos No sé qué más decir Para agradecer El apoyo que me han dado De todo corazón Con toda la humildad del mundo Muchas gracias Y pues Estoy a sus órdenes Soy de ustedes Un abrazo Gracias a todos Muchísimas gracias Les doy iscribíes Que le voy a dar